¡Por mi hijo! ¡Porque hay tanto bendito papeleo aquí! ¡Por mi santa palabra! ¡Esto es demasiado! ¡Oh, maldición! ¡Cera, Adam! ¿Pueden venir rápido ustedes dos aquí, por favor? ¿Qué pasa, padre? ¡Capito, papito! Ah, ok, Adam. Escuchen, ustedes dos. Todos estos excesivos y benditos archivos me están dando un dolor de cabeza horrible. Necesito un sistema nuevo que sea más efectivo para el problema de los pecadores rehabilitados. Y, ¿Adaptito? Hablaste con Lucifer acerca de lo que pedí que comenzaran con la rehabilitación de los pecadores, ¿verdad? Con justicia e igualdad, porque hay personas que se lo merecen y otras que solo se escarrillaron del camino de la salvación eterna, ¿me entiendes, Méndez? La neta no, papito. O sea, se lo dije a Lucifer, pero el pendejo dijo que no. Me dijo el infierno es eterno y te jodes. Así que se fue con sus patitos a no sé a dónde. Ay, creo que es mi culpa. Bueno, bueno, primero, lo primero es descansar un poco, no sé, unos cien, no, mejor unos mil años. Pero necesito que ustedes dos tengan voto en este asunto tan importante de... ¿Cómo lidiar con el número masivo de pecadores? Yo usé plagas, inundaciones y... Pensé, saben, es una muy buena idea para que la gente mejore, pero... Eso nunca pasó. Solo... No, 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 no sé qué hacer. Pensé que todo esto haría comprender a la gente. Tal vez... No, no sé, mejor, mejor, mejor ustedes voten. Saben, creo que entre todos ustedes pueden hacer un plan para solucionar esto. Quizá ayude a Lucifer, envíenle algún informe, ni idea. Tal vez bajar y ayudar a reformar a los pecadores o algo así. No, no me importa, no, no me importa, ya no me importa. ¿Y si hacemos una... exterminación? Ya sabes, ¿matarlos a todos? ¡No! Adam... Sé que amas esas cosas de torturar y eso, y que quieres mucho a esos angelitos exorcistas. Me defendieron cuando Lucifer intentó atacarme por primera vez. Estuvieron geniales, eso lo admito, y gracias por eso, pero sabes... El exterminio debe ser el último recurso. No somos animales para matarnos los unos a los otros, ¿vale? No. Entiendo que su palabra es ley, papito, pero la exterminación es el último recurso, ¿sabe? Ay, me voy a mimir. Entonces será la exterminación, ¿verdad? ¡Oh, sí! Mis tilinas y yo vamos a poder ir a matar esos jodidos putos.